Tú eres consciente de cuántas creencias tenemos asociadas en nuestra vida, es decir, lo que creemos sobre el dinero, lo que creemos sobre nuestro negocio, sobre todo lo que creemos sobre nosotros mismos. O sea, estamos constantemente autodescubriéndonos. Y entonces cuando salimos de nuestra zona de confort es cuando empezamos a descubrir incluso esas creencias limitantes. O sea, la creencia limitante es una idea, realmente una idea que no es verdad, es simplemente una representación de lo que creemos que es la verdad. Y esa creencia limitante es la que nos condiciona a actuar de una forma que ni siquiera somos conscientes. Ni siquiera entendemos el por qué estamos actuando de esa forma. ¡Gracias! ¡Gracias!